¡Un aplauso a nuestra nueva policía! Mija, con policías como tú, así de comprometidos y honestos, las cosas van a estar mejor. Te prometo que así será, papá. Durante el gobierno del presidente de la república, la policía federal ha aumentado de 12 mil a casi 35 mil elementos. Más honestos, preparados y mejor equipados para cuidarte a ti y a tu familia. Con más y mejores policías, construimos un México más fuerte. Cuarto año de gobierno. Gobierno federal. ¡Gracias!